Muy buenas a todos gente, espero que sean de lo mejor Bueno, vamos a empezar este pequeño juego Vamos a ver que tal nos va con este juego de viernes 13 En Puzzles, de hecho está gratis en Steam Y lo pueden también bajar directamente desde sus celulares Desde la... ¿De conocerme? En la App Store Lo pueden bajar, es gratuitamente Solamente tienen que pagar creo que ciertos episodios Pero vamos a jugarlo hasta donde llegamos gratuitamente Si quieren que siga subiéndolo, dejen su like, comenten Y ya compraré los siguientes episodios que nos hagan falta para terminarlo Vamos a darle y espero que les guste Y espero que el volumen no llegue a ser muy alto Porque creo que si está un poco alto Bueno, creo que ahí queda bien Este... ¿Dónde es? No sé No, es que nunca le he dado muerte diaria Ok Una, dos, tres, cuatro Ah, o sea, mato 13 y me regalan una cajita Ok Eso es interesante Ah, miren, aquí están los episodios que les digo O sea, uno va a ir creciendo en todos estos episodios Pero creo que... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Hasta aquí lo tenemos gratuitamente De aquí para acá nos cobran Ya iremos viendo qué tal Porque, ah, miren Ah, no miento Pagar Paga y desbloquea No sé Bueno, vamos a darle a ese primer episodio Y espero que les guste Ah, miren, aquí están los Jason que nos podemos... Que nos podemos ganar Y unos de los tenemos que pagar Jason Presidiario Jason congelado Una máquina de matar A sangre fría Después de un sueño helado 39 muertes Jason zombie Húmedo, doloroso y letal 69 muertes Jason acuático Después de seis meses en el mar Es un poco salado Está genial, se ve súper genial Jason de la feria Bienvenido al lugar más alegre de la tierra Salga por la tienda de regalos Jason apocalíptico Su mundo es de sangre y fuego A testigo Jason supremo Uy, vean, está súper genial Tenemos la tecnología Ahora es más rápido Fuerte Cromado y cibernético Hace 204 muertes Jason Paleto Arre Un buen Paisano asesino Jason destripador Jack no puede Competir con Jackson Jason Medieval Ah, traes armadura y todo El rey eterno de la masacre Jason Cavernícola Uy, está súper genial Un millón de años antes de Cristo Una época de terror Jason retro Ah, es el normal, ¿no? Jason en llamas Está encendido Está súper genial Jason eléctrico Lo enviaron a la silla eléctrica Pero solo lograron enfurecerlo Jason bañado en sangre Empapado en un dulce líquido rojo Jason cibernético Aunque la realidad sea virtual El terror es real Ay, sí, como la red Jason parte 3 Lo único más clásico Sería los lentes en 3D Jason tóxico Un vengador tóxico Está listo para atacar a los Campistas Ah, eso es genial, ¿eh? Bueno Vamos a darle entonces Vamos aquí Ah, es que tengo que darle Jugar con el clásico Ok 13 de julio De 1984 Hace 20 años Un niño se derrotó en Crystal Lake Porque los cánceles no estaban viendo Los cánceles no estaban viendo En los próximos días Empezaron a morir Uno por uno Ah, es la mamá Los cánceles cortaron su cabeza Tengo que detenerla Ahora su hijo Jason cibernético Estaba buscando la muerte a su padre Espera, ¿no era su mamá buscando la muerte? Sí, ¿no se derrotó como niño? Ah, esperes Tal vez no lo estoy diciendo De acuerdo ¡Oh, Dios mío! Tienes que vengarme Usa las teclas direccionales El control O el mouse Para moverte y atacar Ok ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Qué loco está! Estos campistas son Horribles Ve hacia ellos Para castigarlos, Jason Claro, mamá A ver Aquí sería Así 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 Y así ¡Oh! ¡Sangre! 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 Está súper genial Este ¡Finalo! Aquí ves Así Así Y así Aquí le tenemos que dar En medio Para hacer una ejecución ¡Segre! ¡Segre! ¡Sangre! Castigarlos por lo que te hicieron Jason Por lo que hicieron Por lo que me hicieron a mí Mátalos Por mamá La cabeza de la mamá Vamos a ver Entonces Entonces ¿O qué así? Ok Aquí, 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 aquí Y ahí ¡No! ¡Ay! De repente Se mueve muy rápido ¡Ahí! ¡Ja! Lo partimos en tres ¿Por qué no huyen? Eres un muchacho muy especial Y hoy es tu cumpleaños ¡Ay! ¡Se mueven! ¡Oh! ¡La atravesamos! Esa no estuvo tan sangrienta, pero la atravesamos Has estado haciendo un buen trabajo, cariño Aquí tienes más sed de sangre Ve por ellos Gracias, mamá ¿Y qué? ¿Rango 2? ¿Arriba? Hicimos un logro Ok Dice que le piquemos ¡Oh! ¡Miren! Se va abriendo la cajita Garrote Nivel bronce Usar A ver, vamos a ver qué Logro desbloqueado Brand new toy Si necesitas ayuda, tócame Y te daré un consejo No lo olvides, Jason Gracias, mamá Ah! ¡Tenemos el garrote! Ok Ok, a ver Aquí, aquí No ¿Cómo es esto? Ok, aquí ¿Qué le voy a decir? Le metí el palo Y por eso más Fatality Mira cómo cornen cuando ven sangre Mata a los Jason Hazlo por mamá Hazlo por mamá Chichichica Caca 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 Oh, la va a aplastar Y luego desbloqueamos otro logro Caca 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 ¿Qué no saldrá ahora? ¿Otro garrote? Alguna vez te dije que eres especial Jason Eres muy especial Ok Desbloquea armas Más letales cariño Arrasa tres que no quieras A las A las ranuras de intercambio O sea, tengo uno Tengo dos Ah Ah Ah, tengo esas dos Sí, las tengo esas dos Ah, qué chafa Bueno, chafa en el sentido Además, vamos a pegarle con el puño Luego ¿Cómo? Aquí ya me equivoqué, querida A ver Sí, ya me equivoqué aquí ¿Cómo reí ese nivel? Sí, ¿verdad? ¿Por qué me mataré aquí? Ahí está Ah, qué le hace Uy, qué loco Qué loco Uy, qué le va a decir ¿Le va a apresar el cráneo? Oh Les da por los brazos Nivel 10 de 13 Asusta a los campistas Para que vayan hacia el fuego, Jason Castígalos por lo que hicieron Por supuesto, mamá Ok A ver Logro desbloqueado Pyromaniac Ok Me quemé Luego desbloqueado Desbloqueado Uf En smog O sea El fuego me afecta No 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 Final Ok Es aquí, aquí, aquí Y aquí O La plaza a la cabeza ¿Qué es eso? Cuidado, Jason Si te atascas Usa el botón rebobinar Para comenzar de nuevo Ah, es el que hicimos hace rato, ¿no? ¿Y aquí qué? Final No No nos podemos mover para acá Porque acá que nos quemamos No nos vamos para acá Y ya nos atoramos No ya nos atoramos ahí ¿Cómo es esto? ¿Sí? Ándale Si, 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 si Está muy buen Está muy buen El juego, la verdad Así que, gente No olvides cambiar de arma, cariño Usa el icono Aparecen a Al pie de la pantalla Ok, sí Apretamos hace rato Pero, pues, no tengo un arma buena Bueno, sí el bat Pero ya vimos los del bat ¿Ese ya vimos? Creo que sí No, a ver Bueno ¿Cómo hacemos aquí? Aunque aquí hay agua Aquí abajo Me voy hacia el agua Así Logro desbloqueado Aquapobia Ah, o sea que también desbloqueamos Logros Ahora sí Así Luego Así Así Y así Uy, le sacamos el corazón Has estado haciendo un buen trabajo, cariño Aquí tienes más sed de sangre Ve por ellos Uy, vamos a hablar de otra cajita Caja 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 Katana ¿Es en serio? ¿Qué no la katana es la que tenemos? Última víctima, Jason La venganza es tuya Sí Ah no, la katana no la tenemos ¿Vamos a ver acá? ¿Es esta? ¿Aquí qué? No, porque ahí me ahogo Ahí me ahogo Ah, por lo menos Unimos No, esta es la naturaleza Así 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 y así. No hay nadie. ¿Qué pasó? Su cara del monito. Su cara así de... Me salvado, me salvado. Verde. Un arpón. Tómala. Logro... Logro desbloqueado. Crystal Lake Memories. Ay, desbloqueamos esas dos. Máxima seguridad. Ok, podemos seleccionar nivel y todo. Pero bueno gente, vamos a estar trayendo un episodio por este video. Espero que les haya gustado. Tanto como a mí el juego. Es un juego muy interesante. Entretenido, la verdad, de puzzles. Nunca había... Traído al canal un juego así de ese tipo. Es muy bueno. Me gusta. Nada más dejen veo... Ah, sí. Ya nos bloquearon este. Bueno. Vamos a ir viendo este... Cómo nos va. Y ya saben. Este... Comenten like favoritos, gente. Y si quieren seguir viendo más de esos videos de este juego. Y... Bueno, yo lo voy a seguir subiendo. En dado caso que ya llegue a donde tengo que pagar. Este... Ustedes comentan si quieren más juegos de... Más juegos. Más videos de este juego. Para poder comprar yo los juegos... El... El pase hacia esos niveles. Bueno gente. Muchas gracias. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.